Ante los despidos laborales, la asesora financiera Gisela Canales recomienda a la población administrar de forma óptima la liquidación mientras se encuentra un ingreso económico fijo. El Código del Trabajo no establece una fecha límite o un formato bajo el cual se paga la liquidación. Entonces, en el caso de las empresas que también tienen problemas de liquidez, he conocido de muchos casos donde las dan en cuotas la liquidación. Entonces, lo ideal obviamente para quien lo recibe es que sea de una sola vez porque te permite tener mayor volumen de dinero, que se yo, eliminar alguna deuda o hacer pagos anticipados de cosas. Pero si lo vas recibiendo en cuotas, todavía tienes que hacer una administración mucho más sabia. ¿Por qué? Supongamos que te lo dan, digamos que vas a recibir el equivalente a tres años laborados o el equivalente a tres meses de salario, vas a recibir como que si estuvieras percibiendo tus salarios, ¿verdad? Cada mes. Entonces, ahí ya sabes que después de eso no vas a tener más ingresos a menos que obtenga otra fuente de ingresos en ese tiempo. Entonces, tienes que ser muy prudente. No deberíamos esperar hasta que nos quedemos sin trabajo para optimizar la forma en la que estamos gastando porque lamentablemente a veces sin darnos cuenta tendemos a gastar en cosas que podríamos evitarnos. Canales considera que Emprenderre puede ser una excelente opción como medio de ingreso. Sugiero que veas qué oportunidades tienes si hay disponible de dinero para multiplicar ese dinero. O sea, hacer algún pequeño negocio. No tiene que ser necesariamente miles y miles lo que vas a invertir. Pudieras empezar con algo muy pequeño, pero lo importante es no quedarte de brazos cruzados en casa esperando a que, bueno, se me termine mi liquidación y hasta que eso pase, ¿qué voy a hacer? No, no esperemos, aunque tenga garantizado los próximos cinco meses, seis meses de gasto básico, muévete ya para buscar, porque recordemos que cada negocio no va a empezar a generar, aunque vos pongas un negocio con tu liquidación, no va a empezar a generar desde el primer día. Probablemente va a tomar cierto tiempo de maduración. Entonces, necesitas estar cubierto, cubierta, porque emocionalmente también incide. Si, por ejemplo, no tienes para cubrir la comida, ¿cómo vas a administrar correctamente un emprendimiento nuevo? Entonces, necesitas tener cubierto, esto ya está tranquilo, para poder impulsar y tener toda tu mente y tu energía en administrar correctamente esa nueva fuente de ingreso. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.